Hola, muy buenas, Peñita, estamos en Outlast, capítulo 2, estamos justo donde lo dejamos, en el capítulo 1. Vamos a seguir con esta historia para ver qué nos depara el juego. Creemos que ahora ya es cuando empiezas a adentrarte de verdad en el terror del juego, aunque es un poco pronto porque hemos avanzado muy poco. En el primer episodio estábamos ahí, en plan, conociendo el juego y tal, los controles y... En fin, lo que podías hacer, lo que no podías hacer... Lo que está claro es que tienes que esconderte si viene algún bicho, eso está clarísimo. Así que vamos a continuar, voy a meterme en ambiente y de primera vez empezaré flojito porque, claro, empezar desde aquí no es lo mismo que empezar un juego de nuevo, ya te vas metiendo en el ambiente. Ahora hay que meterse poco a poco, pero vamos, se puede hacer. Vamos allá. Estamos justo donde lo dejamos. Justo donde lo dejamos, aquí hay un documento, un documento. Vamos a leerlo un poquito, a ver. Bien, nuestra próxima misión era activar los generadores del sótano para que la sala de seguridad volviera a tener corriente. Y hemos bajado aquí abajo para eso, aunque no pinta muy bien, la verdad. El sótano es un tópico y sabemos que en el sótano pasan cosas. El sótano está por encima de algo, por ser fácil. Vale. Uy, se oye algo, ¿eh? No lo sé qué pasa, no lo sé. No me agobies, ¿eh? Eso tiene pinta de ser para activarlo, a ver. Activa las dos bombas de gas y el interruptor principal. O sea, dos bombas de gas y el interruptor principal. O sea, son tres, tres llaves. A ver, vamos a mirar aquí primero. Está cerrado. Vamos a mirar aquí. Y parece que está abierto. ¡Ah, hay una pilica, una pilica! ¡Qué rica la pilica! ¡La pilica! Aquí. Aquí te puedes ocultar. Ahí debajo de la cama, qué típico. No va a mirar nadie, seguro. El botón izquierdo para activar la bomba, ¿bien? Primera bomba activa. Bien, está bien. Eh, eh. Joder, ¿ahí hay alguien? Uh, cierra, 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 cierra. Debajo de la cama, venga, debajo de la cama, debajo de la cama. Os lo he visto siempre que activamos algo. Parece ser, no lo sé. Pero parece ser que el... El personaje que vigila esas cosas, pues viene a joderte. Porque dice, coño, estoy aquí solo, ¿quién coño, quién cojones me ha activado eso? Tiene un garrote en la mano, es muy rústico, ¿eh? Es muy rústico, está mirando en plan, ay, que me han tocado, que me han tocado. Eh, 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 eh. No, no, no. Vale, bien. O sea, vemos que siempre que juguemos al juego y veamos una sala en la que te puedes esconder, normalmente lo vas a usar, ¿eh? Normalmente lo vas a usar. El entrado por aquí, que era la puerta que estaba cerrada, y creo que ahora ya podemos nosotros entrar tranquilamente. Estaré aquí, en plan, lavándose las uñas o algo. Aquí, una pilica que riga la pilica, ay, la pilica, ay, la pilica. Vamos a recargar la pila porque nos vamos a quedar sin batería en breve. ¿Qué va a ser? Ya. No se ve una mierda. Se ve algo, se ve algo, pero no se ve una mierda. Ahora, ahora sí. ¡Ay! Ah, no, es el reflejo, es el reflejo, joder. Es el reflejo. Hay otra pilica, que riga la pilica. Cerrado. Nada. ¡Ay, la pilica, que riga la pilica! ¡Ay, la pilica! Esto es para activar el generador, seguramente. Ya tenemos dos de tres. Dos de tres, está bien. Nosotros somos menos, ¿no? A ver, no viene nadie. En teoría debería venir alguien, porque cada vez que activamos algo, no lo sé. Eso es lo que quiero comprobar, si cada vez que activo algo, viene alguien o no. Te voy a esperar aquí un poco, a ver si viene alguien de verdad. Parece que no, parece que no viene nadie. No, sí, 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 sí viene, sí, 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 eh, esta está aquí, eh, esta, esta, venga, esta, me la juego aquí, venga. Sí, pues sí, cada vez que activamos algo, viene este hombre rústico, que dice, ¿quién me toca a mí las cosas? Y si a lo mejor me lo estoy imaginando yo, porque como estoy para allá, pero para por sí, voy a mirar. Vamos a esperar un poquito, hasta que se vaya. Vamos a probar ahora. Parece que se ha ido, se ha ido. Sí, parece que se ha ido. Y ahora lo tenemos, ahí lo tenemos. Pila, pila, pila. Pila, pila. Ahí la pilica. Vamos a ver, vamos a mirar por aquí. Muy bien. Muy bien. No, 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 no Joder Está ahí, está ahí Está ahí Joder Taquilla, taquilla, taquilla Mira, ahí está Ahí está ¿Qué hace? Mira, ahí está abriendo taquilla Ay, que no me toque la mía, porfí, que no me toque la mía No, no había ninguno que esta zona Vamos a esperar un poquito que se vaya, que no mola nada Venga, yo creo que ya podemos Ya podemos activar el generador, ya hemos hecho las tres llaves Vamos a ir cagando leches de aquí Cagando leches de aquí Por aquí, por aquí es Guardando, bien, bien Bien, guardando, bien, bien Eso está bien Vamos a la sala de control, que ya hemos activado los paneles Vamos a la sala de control Aquí Vale, bien ¿Pero qué pasa? Joder, me están... Joder, no Lo siento, hijo mío No quería... Joder con el padre Carras Madre que lo parió al padre Carras Es el padre Carras Mírate la cara Y no te han dado ningún papel después de esa peli Y ahora te han metido aquí Si es que es eso A ver, señor Sí, sí Ala, ala, ala A tomar por culo Ala, weee Hostia mía, qué guay, tío Aquí le dispara, si no se ve nadie ¿Qué te crees que te escapa? Bien, vamos avanzando en la historia Parece que dice el cura que no te vas Que te quedes aquí Que todavía tienes que ver muchas cosas más O sea, que lo de escapar de aquí Va a estar complicado de momento De momento va a estar complicado de escapar de aquí Hemos entrado en un cuarto Nos han metido aquí Y a, no sé, aquí Se ha encerrado un paciente Espero que no se haya dejado la cámara Mira, ahí está, sí Camarica Y la coge de la prima Bien, vale Vale, esto, estoy que documentarlo Sí, mira, una notita Ahí como, como veis hay que documentarlo todo Para que el tío escriba las notas El padre Carras Pone Martín, pero es Carras No me he dicho, no me he dicho Vale Vamos a salir No podemos salir No podemos salir ¡Coño! Podemos salir Me he dicho simpático, me he abierto Salgo, no salgo, salgo, no salgo, salgo, no salgo Vale, vamos a salir ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Con esos gritos, hombre Lávate la boca y la cara y todo, hombre Date un agua o algo Vale, por ahí no se podrá pasar Seguramente Uy, 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 que de gente Que de gente Este, por lo visto Los monstruos Están en tratamiento Son personas que están en tratamiento Y llega un punto En el que se vuelven ya para allá Y son muy agresivos Y estos Se ve que están ahí en fase de transformación Se ve que están en fase No, no se abre ¿Qué quiere ir? ¡Joder! ¡Hijo de la gran puta! ¿Te vas a quedar ahí, hombre? Pues listo Vas a quedar ahí Simpático Que eres muy simpático A ver este ¡Ay, qué rico lo que te dan de comer! Eso es un... Un feto O tripas o algo ¡Ay, mira cómo lo has cortado aquí! ¡Qué bien! Lo has dejado todo muy limpio así ¡Ay, qué mala cara tienes, hijo mío! Bueno, te voy a cerrar ¿Vale? Para que no te moleste nadie Venga, fíjate Ahí te quedas ¿Quién es ese? ¿Y tú quién eres, eh? ¿Dónde del padre, Martín? ¿Y tú? Sí, no es que te vea la cara, hombre Valiente, ya es un valiente ¡Ay, la pichurra! ¡La pichurra! ¡Mira, tiene una pichurra! ¡Mira cómo se la toca la pichurra! Este tiene pichurra también ¡Ay! Sí, tiene una pichurra más gorda Esta es más gorda que la otra, creo Estoy más gorda Ahí es más gorda que la otra Sí, mira, mira Fijamente como esta es más gorda que la otra Se está quejando porque el otro la tiene pequeña Y dice, bueno, te lo dejo que lo mates tú Porque como la tienes pequeña Lo matas tú y así te consuela Vale, vamos a bajar aquí A ver ¿Qué hay? Sí Me parece que he visto un fantasma Sí ¡Micele! ¡Coño! ¡Vamos a que tú, eh! Quieres jugar, eh Venga, otra Cógeme, no me coges Cógeme, cógeme No me coges No me coges Cerrada, cerrada Aquí no hay nada Vamos a ver Aquí ya hemos estado Vamos a ver ¿Qué es él? ¡Coño! No te voy a dejar salir Pues valiente Joder Qué suerte que estés cerrado Coño, el mismo susto dos veces Que si la mano, que si el tío Coño, ya No he podido caer dos veces Es lo mismo Joder Joder Vamos a ver aquí ¿Se puede abrir? Sí ¿Se puede abrir? ¿Se puede abrir? ¿Se puede abrir? ¿Tiene nadie? No Vamos a ver aquí Abrimos Está dormidico Lo voy a dejar aquí Quédate aquí dormidico ¿Qué pasa contigo? ¿Eres agresivo? ¿Eres simpático? ¿Qué? Está para allá Vamos a ver aquí ¡Coño! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Tres veces el mismo susto ya Yo creo que esto es algo Ya ¡Eh! ¡No! Ahora no ¿Dónde coño se sale de aquí? ¿Cómo coño? Ah, por aquí Es por aquí Es por aquí Vamos, sube arriba ¡Bala! Hijo de puta ¡Ay, mira! Se lo está apoyando Ha un muerto sin cabeza Te he pillado Que te he pillado No te la toques Que te he pillado Sí, claro Ah, ¿qué pasa? Que te gusta mirar ¡Qué asco! Estás enfermo Y tú lo que estás haciendo Sí, sí Lo que estás haciendo tú Tú No me señales a mí Sí, pático No es que te una notita En ese lugar Es una puta mierda Claro Pero si es que es normal Si te tratan así Y la gente está Así voy a acabar yo Y el que está jugando Y el que esté mirando Y su puta madre No, no, no Mejor que no Dejame en paz Hay un guarda muestro Acceder a la cornice Ah, vale Todavía me están dando controles De cómo manejar el juego O sea que estamos En los Digamos que en el primer Tramo del juego todavía O sea que el primer vídeo Ha sido muy cortito Porque ha sido en plan Conociendo el juego A ver cómo Cómo se desarrollaba Pero ahora parece Eh, ¿a dónde vas? Bueno, vale Tienes que seguir la sangre Para escapar de aquí Ay, mira Qué moderno A ver, vamos a entrar Uy, qué moderno todo Qué moderno todo Dios mío Uy, qué moderno Venga A ver, a ver A ver Qué moderno todo O sea, a ver Hay que explorarlo todo, eh Todo lo posible ¿Sabes? Ay, una pilica Qué rica la pilica Ay, la pilica Ay, la pilica Bien, una pilica Seguimos, seguimos Seguimos por las escaleras Vamos a ver Qué nos depara el juego ahora Subimos, subimos 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 Uy, uy, uy Mira, voy a parar el momento Porque estoy un poco nervioso Voy a beber agua Voy a ir a beber agua Ay Vale Lo que tiene Es para los nervios Es para los nervios Vamos a ver Qué está estoy haciendo Está leyendo Vale Sí, sí Sí, sí Sí, sí Hay un documento Un documento Vale, bien Sí, un documento Normal y corriente Tampoco tiene mucho Sí Lo queréis leer Lo dejo aquí un poquito Le das al pause Y lo leéis Es por aquí Es por aquí Mira, es Esa era la que es por aquí Uy Cierra puertas a tu espada Detener a tu perseguidor Uf Sí, no lo había pensado Está bien Es que hace Pasa ¿Qué haces aquí? Claro Pues ahí te vas a quedar Cabrón Hay taquillas No Si hay taquillas Es para esconderse Uf 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 Uy 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 ¿Ya no he quedado? ¿Cómo va a salir por aquí? ¿Y si me has acachado? Vamos a asomarnos Vale, vale, vale ¿Qué te pasa a ti? Uy 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 Eso no da buena señal Miradlo Es una porra del guardia Bueno Voy a entrar aquí ¿Vale? Déjame que voy a entrar aquí Tranquilamente Uy Vale, vale Pues no, no, no No, no No quieres No entro Vale, vale Ya está Ya está Tranquilo 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 Vale, no entro Tranquilo Tranquilo Yo sigo por aquí Todo lo tuyo Todo lo tuyo Sí, sí Todo lo tuyo Todo lo tuyo Joder Seguridad Uy, este no es amigable Este no, este no Ay, ay, ay Corre, corre, corre Corre, corre Corre, pero corre Joder Joder, que viene Que viene Joder, joder, joder Joder Joder, joder, joder Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra Corre, corre Aquí, aquí, aquí Corre, corre Corre No, no mire No, no mire No, no mire Cómo que lo ves todo Si estoy aquí No me verás Vale, adiós Adiós Sí, sí Otra Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uy, uy, aquí va a venir alguien No, 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 que he hecho cambiar la pila No, no, no Es lo que he dicho, cada vez que activamos algo Los tíos dicen, eh, ahí hay alguien Y vienen Y es que yo creo que se pelean hasta con ellos mismos O sea, da igual quien sea, míralo, ahí está Míralo, hijo de puta No, abras la de aquí ya, ¿por qué? No, ábrela de al lado Es lo que hacen siempre No, 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 no Vale, ábrela de al lado, ábrela de al lado Porque, más retrasado Esa es mi ventaja, que él es retrasado Y abre la otra Sí, sí, sube de un escubridizo, uf Madre mía, qué escubridizo es este Vamos a ver, ¿para dónde va ahora? Vale, vamos a ver Coño Taquilla, taquilla, taquilla Está abriendo la otra de al lado Está abriendo la otra de al lado Hea que está abriendo la otra de al lado Abre la otra de al lado la historia de la vida por ejemplo sí sigue la sangre sí vamos a dejar aquí vamos a dejar aquí vamos a dejar aquí porque ya hemos visto un trozo de cómo se desarrolla el juego en fin, tenías que escapar del manicomio el padre Carras te ha cogido y te ha dicho que te quedes aquí que todavía tienen muchas cosas que ver hay dos tíos con polla gorda que te quieren empalar y luego están los de los palos que van por ahí dando por el culo así que lo vamos a dejar aquí y continuamos en el próximo vídeo esperemos que el próximo vídeo sea más tranquilito porque ya se ve que van aumentando los sustos y aunque sean repetitivos te cagas igual o sea, lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo continuamos bueno, ya sabéis, no olvidéis suscribiros dejar un comentario de lo que os ha gustado lo que no os ha gustado darle a like y si queréis que grabe algún vídeo de algún juego que queráis que me pase por antiguo que sea con que tenga, como dice el canal con que tenga un mínimo de violencia aceptable me lo paso o sea, un Silent Hill 2 por ejemplo un Silent Hill 1 un Resident 0 el que queráis un juego que... pues me gustaría que te pasara este pues yo me lo paso hago mi gameplay y si tenéis vuestra guía y demás bueno chavales pues solo eso Peñita venga hasta luego adiós hasta luego